Todos los peruanos ponen, todos los peruanos ponen, alma, corazón y vida, alma, corazón y vida. Cuando entra a la cancha, nuestra selección, tu guerra, nuestra selección, tu guerra. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Cristal, patrocinador oficial de la selección. Gana hasta 5 mil soles en efectivo y miles de paquetes escolares comprando tu Fono Fácil Plus de Telefónica. El teléfono fijo prepago más cómodo que hay, que ahora te ayuda con el colegio de tus hijos. Reclama tu raspa y al cole y gana. ¡Mum! Nueva salsa de ají a la cena. Pica tan rico que te hace sentir como en casa. Además, salsa de rocoto. A la cena, el rico sabor de casa. Esto pasa con Fono Chat. Una línea gratuita para ser amigos, para descubrir la persona que soñaste. O para lo que desees, ahora hay una línea para ti también. Fono Chat, seis veinte, veinte, veinte. Llama y descúbrelo ya. Este treinta y treinta y uno de Barzo. ¡Vuelve la fiesta del fútbol! Eliminatorias Alemania, dos mil seis. El martes treinta, a las seis y media, desde la capital bonaerense, los dueños de casa se enfrentarán a los muchachos del bolillo. ¡Argentina! ¡Ecuador! El miércoles treinta y uno, a las cinco y media, los diarruas recibirán a la cada vez más empeñosa once en la llanera. ¡Uruguay! ¡Venezuela! A las siete y cuarenta, la garra y el buen toque frente a frente. ¡Paraguay! ¡Brasil! A las nueve y cuarenta, ¡vamos muchachos! ¡Nuestra selección va en busca de los tres puntos para afianzarse en la tabla clasificatoria! ¡Perú, Colombia! Este treinta y treinta y uno de Marzo, ¡vuelve la fiesta del fútbol! ¡América, siempre en tu vida! Gracias a ACT Premia por hacer de tu hijo un verdadero campeón. GIS para los que viven la aventura al extremo. GIS Gordon & Smith, 100% ropa surf. Con Cristal, la diversión nunca termina, recién comienza. Cerveza Cristal es mejor y es nuestra. Tenemos el crédito creado especialmente para los pequeños empresarios. Crédito Negocios, BSP. Nuevo Spirit 100 de Telefónica, a solo treinta y cuatro ochenta dólares mensuales. Imagen y sonido tan impresionantes que superan la realidad. Tau de Panasonic. Coca-Cola, compartimos tu pasión de verdad. Cambia tu vida, juega la tinca. Nueve años haciendo millonarios a cada vez más peruanos. Jim Belton's, únicos como tú. Chicos y chicas, exijan el original Jim Belton's. Empieza a mover cabezas con la nueva presoada cabeza móvil de Chile. Movistar Multimedia, lo más evolucionado de la tercera generación celular. Telefónica Movistar. Muy buenas noches, ¿cómo están amigos de Notiría Cidad?